Grecia Ricle, en la bandera de Entre Ríos, Ariadna Eclesia, sí señores, las damas de el caballo este año enganaran también la fiesta, todas en parte, como en el escenario y en el campo de jileteada, bienvenidas a ellas, ingresan, escoltada, nada más y nada menos que por ese pichón que le va a robar a la tropicia establada de sueños que tiene con tantos caballitos de bronce, la azurera del Turco Sá. Maizano Guerrero, bienvenido, bienvenido con sus picos al Festival de Diamante y viene abriendo brecha por así, Chano. La actual tropicia campeona del Festival de Diamante, desde las Marillas Cómoda, Tito Saluso. Maizano Velázquez con su gente y con sus picos, bienvenido. Y así viene junto a Ollero, Mariense, Tetrombe, vienen los pichones de la Unión Opape, cuatro generaciones, Manacero Pesejero en el paseo ancho, César Laje. César Laje, bienvenido señores, y por allí, el Cacho Altave, presente con sus picos, aquí está el corazón de Pringle, por aquí está Fermín Mendizaba, bienvenido, con uno de sus primosos de la caballada. Y se habrá los dos pichones de la familia de la jileteada, los nietos de don Jorge Valenari, allí van con la tropicia el penacho. Néstor Sosa de La Plata, bienvenido Diamante. Fabio Valmi, junto a su pequeña Valentina, tropicia la endiablada ciudad de Siete Colinas. Los Manacara de los Pagos de Florencio Varela, Don Nito Mandarino, bienvenido con sus picos. Jesús, muy bien, le damos la bienvenida a Marcos Urriel, la gente de Islas de Nimicuí. Y la tropicia de Costa Grande, del Pagos Diamantino, la que viene en el campeonato el año pasado, la caballada de la EMPGN de Ciudad. Por ley de Dios soy cantor, por costumbre soy altivo, y a la minonga la vivo cantando como el mejor. Y si sale un floreador y un floreo me improvisa, yo defiendo mi divisa pa' que vean que hay orgullo. No piense que soy un yuyo que cualquier pata lo pisa. Si sale provocador, debe aguantar el lazazo, pues debe tener buen lazo pa' ser buen enlazador. Yo he nacido floreador y he improviso en el momento, pa' no ando con aspamento ni ando tirando lisonco. A usted le tiro esta lonca, vaya sacándole tiento. Ya que es lindo su floreo, con que he adornado mi canto, y se ve que hay unos cuantos que han de cumplir mis deseos. Muy ansiosos yo los veo, tirando codo con codo. Más discúlpense, incomodo, pues quiero ser oportuno. Vayan saliendo de a uno, no se apuren que hay pa' todo. Si tiene grande la armada, vayan echando berija, que no se corre una fija esta vez en la topada. La tabla cayó cambiada, lo estoy viendo y ya lo creo. No ha de ser tan ben te veo pa' resolver los problemas. Puedes cantarme de cien temas, que yo le hago cien floreos. Yo soy igual que los vientos, y a salir ver los puro. ¡Gracias! 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 que le regaló la vida de su escuela, la escuela para que la gente lo que hace es que se llaman los chums y el chico merece el maestro para ayudar, que el pez de la calle, el maestro de la boca, que el maestro de la calle le ha compensado a los hombres, que es quieto, quieto, sin piedra. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! a mi amante aquí estamos aquí estamos estamos viviendo ahí está un poco de alta en la estrecha de los grupos de chicas de la gente, de la gente, de la gente de la gente, de la gente de la gente de la gente el potro era el chave y lo uno es el paisano es el paisano el paisano y si Dios lo tenga de condición como Juan ¡Felicimos los años! ¡Felicimos los años! ¡Felicimos los años! ¡Felicimos los años! ¡Felicimos las buenas! ¡Felicimos los años! ¡Felicimos los años! ¡Aranquín, base, el galenco! ¡Yo tuve de cantar por él! ¡Alguien! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 No duele, carpeñada, esperemos que estés bien. Lleva el tono, un gran aplauso, ¿de dónde? Y se va, que ya tiene el tono, los vio los dedos. Sí, señores, caballos del mundo, y todos las montas especiales, hola a todos, en la noche, rezamos, hola, y aguante, a patrón, un minuto, el cepa, y es abenido a murir, y el caballo de la cien, abenido, y se van a encontrar los dos, y así va el desgabante, 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 No hay raro de que no quede. Que se va haciendo con las otras. ¡Ven! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Con ver si fuera el guanquero! ¡De ventanas y a la fortuna! ¡Aquí, no se la luna! ¡Te currán! ¡Ven! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Alg downloading! ¡Ayuda! ¡Gracias! 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 ah Es tremenda reservada, como la mi compañera sabe que la plan llega. En 155, si se suele la casa de la nación a las noches de diamante, otro estilo, otros tiempos en un verterano pinete que se llama Maríos de Camero, aflora en su sangre, las ganas de estar una vez en el sueño de perriano, dos partidos naturales, la noche de diamante, sí, desbeberada, pero la noche de diamante, se llama también el diamante. Mariano Cristiano Pueblo, y espero que se llame los compañeros, y es de pierna, sí, está de pierna, y va a dar el cuello, el canudo. Y a la otra vuelta, nos vamos con el club de Romero Franco Barriera, y la que va a venir a tomar la otra compañía, no es fácil, así no te ves el vino, a perder la prueba, a la otra sí, Justo Romero va a meter el campo de quinecando el club, pasa para allá, arriba con la patina, pero no es de nada, y es cierto, aquí está, arriba con la patina, y lo siento y Lesslie está, aquí es este baño que llegó, de como vaya muy bien, del mal, el destino clá dónde van a będą a dar la punta, y yo, Rayo, piepa, yoniello Astorra! y par �ola Mundial, apóchamos a guameda de ese St Natale, y se va a estar dada con la temposada, salió el hombre de ahí está el esposo y ¡Buenos, buenos, buenos! 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 ¡Buenos, 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 buenos! Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás tal vez mil cosas me concentras pero cariño sincero jamás vete olvidando esto que hay dejas y que cambiarás por la aventura que tu ya verás Será tu cáncer y nunca saldrás Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tengas Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando de esto tú y dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cáncer y nunca saldrás Y enganchamos, enganchamos y como dice Al estilo de corriente, mis amigos Al estilo de tope y metro y su conjunto Ahí está con la gente libertador, los amigos Y que no hay nada más Desde que cena y cena y cena y cena y cena Ahí no va a llevar, no va a llevar Que lo vaya el amigo Nelson Y Nels Ahí está, no voy a la niña Que tiene buen material Se abarca Se abarca la categoría Espectáculo 8 segundos De fuerza y carones De batida y todo lo que tiene por verse En lo que impone Se ha sido efectivado Y abarca la categoría De aquí La categoría de abarca Se movió Abarca y de un brazo Así que se le salta Los saludos Se abarca El abarca El abarca El abarca Por la alta fase De la vida De� que en la noche Vibre la tierra Corubes De con tantas emociones Repite Y adelante Especta Y abarca El abarca El abarca El abarca El abarca Su Manhá Fuerte Como Pueblo Franco Rxo Ranco Alfredo Obrego Ha sido Crené Selan Capitán De Q courtin ganarle Gente Ar ну D performing y no 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 para que se vean como está bien salió el señor ay, está chiquito no se ha sentido el señor que va a ganar el pie es una buena buena es una buena buena ahora vamos a hacer la segunda buena conversación el compañero del ángel Francisco Saita de la tortilla de la tortilla de los campos pica bien sedentario sumando a la cita de tabrido hizo vicerano de la cita abstención señor salió salió tirando con todo todo cumplido bueno, bueno, bueno bueno hagan el aplauso fuerte y grande claro Francisco Saita se juega el mamatero de la balca de la equisada se da la canción postraje de la granadice de la categoría de la esquina hay una que ver juzgándose ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.